le escribe a los tesalonicenses, entonces como para introducir un poquito el tema en lo que Pablo escribe a los tesalonicenses hablando de esta gran esperanza del rapto de todo lo que nos comparte ahí, doctor Alduzin si efectivamente el rapto no se encuentra en el antiguo testamento no se encuentra en los evangelios, ¿por qué? porque en la primera carta a los corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 tenemos que cobrar conciencia y entender por qué es una doctrina tan controversial la doctrina del arrebatamiento de la iglesia o el rapto es tan controversial por la ignorancia que existe de no haber entendido que fue una doctrina fue una revelación especial que Dios le dio no a Pedro, ni a Mateo, ni a Santiago, ni a Judas, ni a Juan es una revelación que se le dio y que Dios tenía en su soberanía escondida para dársela al apóstol Pablo dice Pablo en su primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 51 y aquí les digo un misterio inmediatamente Pablo comienza a decirnos que esto que nos va a revelar es un secreto un secreto que estaba oculto en los tiempos y en las edades del pasado y que en el tiempo de la soberanía de Dios en el cumplimiento en el cual el Espíritu Santo ha comprendido que necesitamos esta revelación para poder entenderla es precisamente la época en que nos encontramos ¿cuál es este misterio? que no todos vamos a morir que no todos dormiremos pero todos seremos transformados o sea Dios escondió un misterio en el Antiguo Testamento y también en los Evangelios que hasta las cartas de Pablo nos es revelado que va a haber una generación y esperamos que seamos nosotros los de esta generación que no vamos a gustar lo que es morir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos millones de personas vamos a desaparecer del planeta Tierra entonces por tratarse de un misterio y aproximadamente que nos encontramos desde el 1948 a nuestros días desde que Israel regresó Israel tenía que regresar para que pudiéramos nosotros comprender que realmente de los últimos tiempos estamos desde los apóstoles porque en Hechos capítulo 2 cuando el apóstol Pedro viene del Espíritu Santo en Pentecostés les dice esto es lo escrito en los postreros días el apóstol Juan 1 Juan 2 18 dice porque ya es el último tiempo o sea los apóstoles estaban conscientes que estábamos en la última dispensación en la última administración de Dios que se llama la de la gracia siempre ha habido gracia claro y Dios ha salvado por gracia pero porque se llama la dispensación de la gracia porque Cristo hace su aparición que no hizo en el Antiguo Testamento para borrar completamente erradicar de nosotros el pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado por eso se llama que la ley vino por Moisés 1 Juan 1 17 más la gracia por Jesucristo entonces esta es la época en la que va a terminar en 2000 años tenemos que estamos ya más cerca de lo que nos imaginamos y el rapto es una de las doctrinas que es una esperanza los cristianos no estamos esperando al anticristo estamos esperando la manifestación gloriosa y la aparición bienaventurada de Jesucristo en los aires donde nos va a tomar entonces es importante que comencemos a entender esto que por eso no se había predicado a principios del siglo el rapto ni en el siglo pasado porque Dios le plació comenzar a destapar estas doctrinas que están en la Biblia desde que se escribió la Biblia ahí está lo que Pablo reveló pero el entendimiento de todas estas cosas lo estamos teniendo en nuestra generación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!